El alcalde al principio no ha aparecido, por lo visto dice que está en una reunión en Cádiz y que no da la cara, para enconquetarnos. Y que con la junta de gobierno de ellos nos hemos entrevistado pero que no hemos sacado nada en concreto. Que ellos no pueden ayudar en ningún lado, que no puede dar la luz, que no puede dar el agua, que ellos no pueden hacer nada desde el ayuntamiento. Y que yo lo único que les he comentado es que no corten la luz, que no corten el agua y que nos ayude. Y que la asistente social lo tiene todo parado y ellos dicen que no, que ellos están trabajando en eso, pero hasta ahí nos dan soluciones y hasta la fecha estamos aquí. Le hemos comentado a otra persona que está empadonada y dice que eso no puede ser y nosotros hemos visto el papel como que una familia tiene un certificado de empadonamiento en su casa y que ellos van a buscar responsables, dice. Pero que aquí estamos las otras 149 familias esperando poder empadonarnos para esa ayuda y para esas otras cosas, para darle de comer a los niños. Pues no lo sabemos, la compañera dice que rellenó un papel ahí. Que echó una solicitud en el registro del ayuntamiento. Y que luego se fue a acercar a la comisaría y la policía local les dio el visto bueno como que estaba viviendo ahí. Les siguió hasta un papel y a los tres días ya tenía el certificado de empadonamiento. Y lo que nosotros queremos saber es por qué uno sí y 149 familias no. Con un papel hecho fueron pues a la policía y la han empadonado. Que yo también he pagado mis tres euros igual que ella. Yo no sé por qué a ella la empadonaría nosotros no. Hay más de 50 familias que ya han pagado esto y el ayuntamiento con esto lo único que está haciendo es pues usarlo a lo mejor en el váter o algo así porque para nosotros esto no nos sirve. Lo que nos ha dicho el concreto es que esto no vale para nada. Esto es ilegal. Que el que tenga esto con el papel de la policía, con los datos, que esto es ilegal. Que no nos pueden patronar ni darnos certificados, que eso es ilegal. Que van a buscar responsables. Y nosotros que le hemos dicho que queremos una solución. Que nosotros no queremos nada. Solamente un certificado para poder patronar a los niños. Y poder cambiar a los niños de colegio. Y para hacer las ayudas económicas y para hacer todo, pedir nuestros derechos. 3,30 euros y no se devuelve. Y no se devuelve. Y me lo devuelve y me ha dicho en mi cara que eso no lo vale volver. A más de 50 familias le han quitado ya los 3,30 euros. Más que nada le quitan. 150 familias, 3,30 euros, ¿cuánto nos ha robado? Porque esto es robado. ¿Cuánto nos ha robado? A 150 familias, 3 euros, ¿cuánto nos ha robado? ¿No tiene bastante con el dinero que se quejan o quieren más? ¡El Disputation World! ¡Gracias!